ok vimos el oro ayer habíamos hablado de la resistencia y miren como cabal llegó y ha subido cabal a la segunda resistencia así que vimos aquí como subió aquí que es un soporte fuerte soporte dije que ahora va a servir como resistencia así que vamos a entrar de nuevo ahí vendiendo oro ok vemos bien bonita resistencia aumenta stop loss arriba de esa zona en 1318 yo creo que podríamos ver un cambio de dirección fuerte aquí en oro si miren en cuatro horas ahí está ya frenándose después de esta corrección tendría que hacer una pequeña corrección libre yen estamos adentro obviamente entramos con este bear trap candle seguimos en ese trade va como 30 pips positivo audien también va positivo ok audien habíamos hablado miren en cuatro horas como había hecho rompimiento de esta línea de de tendencia con fuerte divergencia y vemos aquí alto más alto alto más alto fuerte divergencia así que estamos bajista en audi yen aunque eso todavía podrían entrar pueden ver stop loss 81.05 stop loss en libra 1.29.22 y euro auzzy aunque cabal hizo lo que estábamos habíamos hablado de los dos aquí había el soporte y de ahí lo mismo que estamos viendo en oro como había una resistencia aquí ok y cabal llegó a esa resistencia y miren como está dejando un fuerte rejección candle ok si que regreso bastante podemos verlo ahí en cuatro horas como llegó fuerte rejección esta depresión yo creo que vamos a la baja de este nivel stop loss 1.45.80 este es el que no han entrado podrían entrar ahora así que tenemos cuatro trades vamos a ver como va éxitos a todos si están interesados suscribirse a nuestro curso contáctenos éxitos y nos vemos y nos vemos y